Ah, así que te vas, que pena, que te vaya bien En el puerto de la pena, donde pene el alma mía En el puerto de la pena, donde pene el alma mía Llevándote mis amores, yo te vi partir un día Yo te vi partir, yo te vi partir Y besándome juraba, que jamás me olvidaría Y besándome juraba, que jamás me olvidaría Pero el tiempo va pasando, y aumenta mis agonías Yo te vi partir, yo te vi partir Yo te vi partir, yo te vi partir Esperando tu regreso, me he pasado media vida Esperando tu regreso, me he pasado media vida Por los años que me quedan, serás siempre maldecida Yo te vi partir, yo te vi partir Yo te vi partir, yo te vi partir ¡Vete, vete! ¡Quiero verte más! ¡Eso! ¡Sabor! Y era Dios que mis amigos, ni en la hora de mi muerte Y era Dios que mis amigos, ni en la hora de mi muerte Me responde, me responde Me responde y pregunto, por tu buena o mala suerte Yo te vi partir, yo te vi partir Yo te vi partir Yo te vi partir En puertos y cementerios, cuantas lágrimas perdidas En puertos y cementerios, cuantas lágrimas perdidas Porque los dos son orígenes, cuantas lágrimas perdidas Porque los dos son orígenes, donde se embarca la vida Yo te vi partir 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 Yo te vi partir